Miren chicos, el rico tráfico en India Tienes que jugártelas como pasar Miren esa moto, se cruza el otro carril Aquí no, no hay problema Así está el policía delante El policía solamente da el pase Aquí estamos, uno de los grifos Ya estamos muy cerca a la casa de la tía Si estuviéramos en carro, nunca pasaríamos Los famosos jeeps en India Ahí vemos un policía chicos Este es el uniforme de los policías Aquí en India El policía es el semáforo Porque ahí dio el pase el policía Porque encontrar semáforo en India Es muy difícil ¿No amor? Aquí en India no hay semáforo ¿no? ¿Qué semáforo? Semáforo Pero no hay mucho Como en Perú por ejemplo O en Estados Unidos No, no es igual ¿no? Se está siguiendo el tío nos va a ir a dejar a la carretera nos va a ir a dejar quiere acompañarnos estamos saliendo de su casa vine acá porque ya les voy a enseñar su esposa su esposa me preparó un churdal, un top muy bonito el cual ella no es profesional chicos, es primera vez que está haciendo eso con canales de youtube y toda la cosa y está muy muy lindo ya les voy a enseñar a ver si es que les gustó o no bueno, era para caminar aquí miren chicos, la estación del tren el tío dice que todas las mañanas se viene a caminar acá, hacer ejercicio tiene 4 metros la última estación es la última estación del metro es de este tren de este tren el tren si, ahí dice stop si es británico británico 94 es de este tren empezó en la época cuando estuvieron acá los británicos en india Inglaterra Inglaterra si Nilambur la última estación ruta Nilambur esta se llama Nilambur Road es de este tren estos son mis amigos ah, estos son mis amigos ok ah, estos son mis amigos ok ah jajajaja aquí aquí en el tren Miren chicos, este tren es el que recorre todo India, Delhi, Mumbai, todo, todo, se va por todo India y su última estación es aquí en Kerala, que es en Nilambur. Estamos prácticamente a cuatro cuadras de la casa donde vive la tía Yamsir, que acá les voy a dejar unas fotitos que nos hemos tomado con ella. Él es el tío de Yamsir, él también es profesor, ahora ya no trabaja. Y su hija, la última. Y bueno, pues chicos, de verdad que fue una sorpresa para mí que él me traiga aquí, no sabía. Dice que es un tren con 200 asientos, algo así lo entendí. Y está desde el año 1933 este tren, que funciona. Sale mañana a las 9 de la mañana. Son 400 metros, que es desde donde empieza hasta donde termina. El tío de Yamsir hace una caminata diaria, cinco veces y de vuelta y de vuelta. Y dice que mayormente acá vienen a hacer la caminata los chicos, ¿no? Todos señores, señoras, todos. En las mañanas, como por aquí no pasan nada de autos ni de motos, entonces les conviene, pues, ¿no? Y bueno, chicos, ¿qué tal sorpresa? ¿No esperaba él? Ah, dice que esta casa prepararon unos ciudadanos de Inglaterra, ¿no? Ah, mira, ya está antigua, muy antigua, ya está destrozada la casita. Wow. ¿Van a preparar nuevo? Ah, dice que ahora el gobierno. El gobierno va a preparar una nueva casa aquí. Todo esto de acá son plantaciones del gobierno. También son los tallos de madera, igual como les hemos mostrado hace un momento. Pero es parte del gobierno. Como ustedes saben, chicos, India se independizó oficialmente como el primer presidente que tuvo India del Imperio Británico. Y bueno, pues, los del Imperio Británico fueron los que hicieron este tren, las casitas que les mostré antiguo y todo. Los ciudadanos del Imperio Británico, pues, ¿no? Y ya ahora lo van a renovar todo esto. El gobierno va a construir departamentos para sus trabajadores que se encuentran en esa estación de tren o los que trabajan también cuidando los bosques que pertenecen al gobierno. Bueno, chicos, de verdad que esto me asombró tanto. India tiene cada historia en cada esquina y espero yo estar a la altura de esto poco a poco, informándoles un poco de historias con la ayuda de mi esposo, ¿no? Y también de algunos amigos. Miren, chicos, están trabajando. El gobierno está actualizando casi toda la ruta, ¿no? Son, esta es la estación del tren. Ahí tienen sus tienditas. Es donde se compran los tickets. Es muy moderno, ¿eh? Muy, muy moderno. Amor, entonces, si queremos ir a la casa de su mamá, del esposo de Yushi, triberando, acá no podemos ir. ¿Ah? Ahí sí, puedo. Ah. Yushi, si estás viendo mi video, cuando te vengas a India, te vienes en el tren, te bajas en la estación de Nilambur, y ahí a dos cuadras vive la tía Yenshir. Ahí te esperamos. Nilambur, Kerala. Nilambur, Kerala. Este es el centro de estación de policías. ¿Qué dice? Usted, 198 años. Este árbol, este árbol, chicos, tiene 198 años. 198. 198 años fue en el año, no dice el año, ¿no? Bueno, saquen su cuenta. Dice el grito, my god bless. Sí, 198 años. Sí, 198 años. El que sabe inglés, pues lean ahí, a ver, tradujan un poquito. ¿Esta se llama? Roswood. ¿Cómo se llama? Roswood. Roswood. El árbol de Roswood. Qué bonito. Este árbol, grande. Está hablando de 198 años, old, hasta diciembre, 2019. Great, my god bless, está Dios, ¿cómo? Dios me ayudó. Ajá. Dice grande, Roswood. Dice que Dios, necesito más años, ¿cómo se llama? Está en el aire, permito por turistas, más turistas aquí. Dice que demos gracias a Dios y este árbol está agradecido. 28 años de antigüedad y mucha gente que lo está observando y que roguemos a Dios que tenga muchos más años para que sea más sitio turístico y venga mucha más gente a mirarlo, ¿no? Eso es lo que... Miren, chicos, todo eso de acá son de árboles muy antiguos. Muy, miren ese árbol. Muy antiguo. Roswood. Roswood. Wow. Miren, hemos cruzado. Chicos, les cuento que como toda principiante no presioné bien el botón y no grabé que habíamos cruzado por el medio de esto y Anshir me hizo una broma porque me vio con miedo y me dijo hoy viene el tren, hoy viene el tren y yo casi me caigo y es que el tren acá es ilógico que ven a esta hora y yo me caí y el tío está y justo... Son tus cuernos. Cuando yo... Eso se llama cuernos. Ahí está el tío, chévere un tío. Hi. Esa broma le hice hace rato y se mató de risa pero eso había grabado, chicos. Besos, María. Es que él también tiene su canal de YouTube. ¿Sabes qué es esto? Ok, gente. Esto fue todo por hoy día. Muchísimas gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Se me fueron muchos clips porque no hubo más memoria pero espero buscarlos en el celular de mi tío y vamos a subirlo para hacerles un buen trabajo. Encontramos un árbol que tiene más de 112 años que se llama... ¿Ros qué? Rosford. Rosford. No lo pude grabar pero el tío sí lo grabó en inglés. Yo les voy a traducir y es un árbol muy, muy, muy lindo. Si te gustó este video dale un like, suscríbete y compártelo por favor. Te lo agradeceríamos mucho. Muchísimas gracias por vernos y espero sus comentarios. Bye. Bye. Chao.